Hola, sean bienvenidos a Vida Sostenible. Los saludamos nuevamente desde TVWAT donde hablaremos de la importancia de tomar acción por el clima. El cambio climático afecta a todos los países del mundo. Este tiene un impacto negativo en los ecosistemas, las economías y la vida de las personas. Y en el futuro, si no se trata tiempo, sus efectos serán aún peores. Tan solo en el año 2019 se registraron niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera que alcanzaron niveles récord, convirtiéndolo en el segundo año más caluroso de todos los tiempos, marcando así la década más calurosa siendo del 2010 al 2019. Si bien es cierto que en el año 2020 hubo una reducción de la emisión de los gases debido a las restricciones de movimiento derivadas de la pandemia del COVID-19. Este efecto fue meramente temporal y el cambio climático, como sabemos, no se pausa. Es necesario tomar medidas urgentes para abordar las emergencias climáticas con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. Los efectos del cambio climático se ven reflejados en distintos rubros. Por ejemplo, en el aumento del nivel del mar, la expansión de las áreas desérticas, los distintos fenómenos atmosféricos más frecuentes, como huracanes, tsunamis o inundaciones catastróficas, así como la muerte de animales. Los efectos también están presentes en la economía, provocando la pérdida de cultivos con el consecuente aumento de los precios y a un bruna, el disminuyo de las zonas habitables, resultando en el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de crecimiento económico, sobre todo en países menos desarrollados, como consecuencia de los puntos anteriores. La situación es tal que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, subraya que es esencial reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de los gases de efecto invernadero, GEI, en todos los sectores, a partir de ahora y durante toda esta década, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Las emisiones deben estar ya disminuyendo y reduciéndose a casi a la mitad para 2030. Es de vital importancia tomar acción de forma urgente y transformadora. Algunos objetivos que se tienen en la mira a lo largo de estos siete años son el incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, así como mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Ahora te preguntarás, ¿qué podemos hacer para tomar acción por el clima? A continuación, veamos algunas recomendaciones. Deja de utilizar tu coche. Los vehículos son uno de los mayores emisores de carbono que contribuye al efecto invernadero. Ayuda a tu cuerpo y al medio ambiente. Sustituye el uso de tu coche por el transporte público, la bicicleta o un buen paseo. Trata de consumir menos carne. Si bien es cierto que a todos nos encanta disfrutar de una buena carne asada, la producción de carne roja lleva a un número significativamente mayor de emisiones de gases de efecto invernadero que la de pollo, frutas, verduras y cereales. Intenta sustituir esa hamburguesa por una ensalada de vez en cuando y estarás aportando mucho al ambiente. Informar y educar a los demás. La responsabilidad de frenar el cambio climático es de todos, ya sean madres, hijos, vecinos o amigos. Es importante que aprendamos desde pequeños, tanto en el colegio como en casa, la importancia de reciclar, de controlar el consumo de agua o de utilizar medios de transporte ecológicos. Reforesta parques y tu casa. Recuerda que los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera y los convierten en carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas. Hablando de ello, los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria, Mante y Facultad de Ingeniería y Ciencias han participado continuamente a reforestación de nuestros espacios universitarios en las instalaciones del campo experimental, la posta, y el campo hundido, número 2, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y no solo eso, el pasado jueves 26 de octubre, la Dirección de Deportes y Recreación realizó el evento Conciencia Rosa Bailando con Causa. La dinámica consistió en donar 50 taparroscas para participar en la clase de baile llevada a cabo en la explanada del gimnasio multidisciplinario UAD. Estas taparroscas serán donadas a la Asociación Cachito de Luz, la cual vende las taparroscas por toneladas a recicladoras y el dinero obtenido es para apoyar el tratamiento de personas con cáncer. ¿Sabías que una tonelada de taparroscas puede ayudar a pagar una quimioterapia? De tal manera que este tipo de eventos apoya a la sociedad a promover el ejercicio y a los objetivos de desarrollo sostenible, salud y bienestar. 6. Agua limpia y sanamiento 12. Consumo y producción responsable Y número 13. Acción por el clima Hola, acompáñame a reutilizar una botella. En esta ocasión realizaremos un comedero para aves. Primero, con ayuda de un mecate, realiza los cordones con los que colgarás la botella. Después, con un marcador, traza en donde realizarás los cortes con el exacto. Llena la botella con alimento para aves. Yo llené con alpiste. ¡Listo! Ahora cuelga la botella en tu jardín. ¡Gracias! 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 ¿Alguna vez te has preguntado qué son los objetivos de desarrollo sostenible? La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2015, adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la finalidad de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, planteando 17 objetivos. Los 17 ODS están integrados. O, en otras palabras, la acción de uno afectará los resultados de otros. El desarrollo de estos deben equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Por ello, los países se han comprometido a priorizar el progreso de las problemáticas rezagadas. Los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, enfermedades como el SIDA y la discriminación contra mujeres y niñas, es decir, la igualdad de género, así como la creatividad del conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el corazón de la Agenda 2030 y muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional renovada. En conjunto, construyen una visión del futuro que queremos. Y tú, ¿qué haces para contribuir a los ODS? Como pudimos observar, con pequeñas acciones podemos colaborar a la disminución del cambio climático. Claro, lo importante no es desanimarnos y seguir tomando conciencia de cómo mejorar nuestro entorno. ¿Qué hace la universidad para aportar a la Agenda 2030 de la ONU? Les platico que actualmente se encuentran impartiendo un Diplomado en Desarrollo Sostenible llamado Módulo 1 Watt Sostenible, el cual tiene como objetivo particular colocar en contexto a los alumnos, docentes y administrativos sobre conceptos básicos sobre sustentabilidad universitaria para que sean capaces de reconocerla en sus acciones diarias. Este Diplomado dio inicio el 29 de septiembre y concluye el 24 de noviembre de este año. Cabe mencionar que son cinco módulos que se irán ofertando más adelante. Sin duda, la universidad se sigue esforzando para crear profesionistas comprometidos con la sostenibilidad. Esto fue todo por hoy. Agradecemos su tiempo y nos vemos la próxima desde Televisión Universitaria en otra emisión de Vida Sostenible. Y recuerden que con pequeños cambios podemos hacer grandes cosas.